El Vallenato Silvestre He compartido a mi gente este ritmo musical Y sigo como el de siempre, no cambio como la moda El sentimiento es perenne, y ahí se me puede encontrar Y es que mi vida es cantar, no puedo evitarlo, mi vida es cantar Y es que mi vida es cantar, y es que mi vida es cantar El Vallenato Silvestre, eso se sabe de sobra Por todas partes se mete, esa es la pura verdad Y es que se insignia nacional, es que se insignia nacional Es un orgullo nacional, es que se insignia nacional Y oye la nota, como se crece, es que Silvestre Sin ti mi historia, como se crece la nota Como se toca y se mete, y que dará pa' la historia Que el Vallenato es Silvestre Hombre Que se metan los buenos Ande a Camarón Que salga el visitario de San Joaquín El Vallenato es Silvestre, eso cualquiera lo nota Como se pega y se crece, nadie lo puede negar Me he preguntado mil veces, me he contestado en mi forma Es la alegría de la gente, y eso me impulsa a cantar Cuando el pueblo se divierte, todo se revoluciona El pecho late más fuerte, y ya no puedo parar Es que mi vida es cantar, no puedo evitarlo, mi vida es cantar Es que mi vida es cantar Es que mi vida es cantar El Vallenato es Silvestre, eso cualquiera lo nota Como se pega y se crece, nadie lo puede negar Es un orgullo nacional, es que se insignia nacional Es que es orgullo nacional, es que es orgullo nacional Y oye la nota, como se crece Es que es Silvestre, y tiene historia Y quedará pa' la historia El Vallenato es Silvestre, como se crece esa nota Como se toca y se mete Mi tío, mi tío ¡Me va a quedar el pelero! ¡Qué barbarie! ¡Ay! ¡José! ¡Hijo! ¡Hay viernes en tu paz! Silvestre, Silvestre, Silvestre